...y siempre seréis para mí... ...as lo esencial, mis amigos del alma en pie... La Plaza de Toros Alcazareña fue el escenario... ...para que 800 niños de todos los puntos de la región... ...uñeran sus voces en la representación de Ubuntu... ...un musical fruto del trabajo de un proyecto de inclusión... ...con la música como protagonista. La alcaldesa Rosa Melchor lo consideró como un regalo para Alcázar... ...y así se lo dijo al alumnado... ...cuando les daba la bienvenida al corazón de la mancha... ...arropada por miles de alcazareños... ...que acudieron a ver este musical de nombre Ubuntu Todos Somos Uno. Se trata de un proyecto precioso que une música con niños... ...y efectivamente los ingredientes no pueden ser mejores... ...y el resultado es este magnífico coro... ...del que vamos a poder disfrutar todos a continuación. Llevo poco más que añadir y volver a insistir en mi agradecimiento... ...a la Consejería de Educación por haber pensado en el corazón de la mancha... ...en Alcázar de San Juan para que sea la sede de este magnífico evento. La consejera de Educación, Rosana Rodríguez, agradecía a la alcaldesa... ...en este proyecto, manifestando que la elección de Alcázar... ...es porque además de corazón de la mancha... ...es también el corazón geográfico de la región. La consejera contaba en detalle este proyecto educativo que se lleva a cabo... ...desde el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha... ...y que se basa en tres pilares. El primero, la formación musical. El segundo, unirlo con emociones y valores como la tolerancia, el respeto... ...el encuentro, la cooperación y la colaboración. Y el tercero, conseguir la integración educativa. Y estas tres cuestiones se combinan en un proyecto... ...que además lo hemos estado trabajando desde el curso 19 y 20... ...y que ha sabido sobrevivir a estos tiempos tan complicados... ...porque a pesar de la pandemia, este proyecto no ha dejado de ser una realidad. Comenzaba en el curso 2019-2020... ...y 2.500 alumnos, 50 profesores y 42 centros educativos de toda la región... ...han trabajado en este musical que se ponía en escena todos juntos... ...y como colofón final en la Plaza de Toros... ...donde la consejera de Educación decía que se está haciendo comunidad educativa. Y se va a hacer comunidad educativa no sólo por el profesorado... ...a quien agradezco este trabajo, lógicamente, que están haciendo... ...no sólo por el alumnado que hoy nos va a deleitar con esa música... ...que es realmente el lenguaje universal... ...sino también y sobre todo porque se va a hacer comunidad... ...porque hay muchos centros educativos trabajando en red. Y eso es una forma nueva de colaborar, que es una forma nueva de trabajar. Con música en directo tocada por profesores... ...un grupo de solistas, alumnos que desde el escenario... ...actuaron cantando e interpretando... ...y 800 estudiantes desde Los Tendidos como Coro... ...hicieron que se viviera un buen momento. Rosana Rodríguez aprovechaba su visita a Alcázar... ...y anunciaba que hoy aparece en el diario de Castilla-La Mancha... ...la solicitud de los programas específicos de formación profesional. Son un conjunto de programas que sitúan a aquellos alumnos y alumnas... ...que tienen algún tipo de discapacidad... ...en una posibilidad de abordar determinados aprendizajes... ...que le van a dar una cualificación profesional de nivel 1... ...y que le van a situar en el mercado laboral... ...en el mercado de la empleabilidad... ...con un grado mayor de eficiencia. Castilla-La Mancha es pionera en esta formación... ...que comenzaba en el curso 2018-2019. En la actualidad cuenta con 13 cursos y el próximo 14. 14 programas específicos serán los que vamos a llevar a cabo... ...el año que viene, uno más que el año pasado... ...y además os digo que uno de los programas específicos, el nuevo... ...se va a realizar aquí, va a tener lugar aquí, en Alcázar de San Juan... ...precisamente en el IES Miguel de Cervantes Saavedra. Así que yo creo que como veis traemos buenas noticias... ...traemos música, pero música acompañada de un componente... ...que nos encanta, que es la integración educativa, la inclusión educativa... ...que para nosotros es desde luego una de las grandes fortalezas... ...y en la que creemos y la que vamos a seguir impulsando. ... ...porque siento lo ese que nos... ...y en la que voy a dar de la vida, pues hay otras maneras de jugar... Gracias por ver el video.